Una en ecuación un poquito más larga. ¿Qué hago con esto? Pues hago lo mismo, lo mismo, lo mismo que si fuera una ecuación. 4x pasa restando y menos 5 pasa sumando. 2x menos 4x es menos 2x mayor o igual que 8. Y ahora cuando llego a este último paso es cuando veo que tengo un menos delante de la x. Y aquí tengo que cambiar el signo de esto, esto sería 2x, esto sería menor o igual que menos 8. Lo único que cambia con respecto a las ecuaciones normales es ese último paso. No, tienes que hacer esto. Ahora sí puedes pasar el 2 dividiendo. Antes no. Queda x menor o igual que menos 4, que sería desde menos infinito hasta menos 4, cerrado. No, no, no. Tienes que hacer esto. Es que ya lo había. Hubiera que dar algo aquí más 8. Pero si no lo hay en el menos 2 y lo hay en el menos 8, ¿cómo se lo va a aportar nada? No. Si fuera así, sería 2x menor o igual que 8, x menor o igual que 4. Se acabó. Con denominadores igual que 5, x menos 3 partido 3 más 1 menos x partido 2, menor o igual que 2x. ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Cuál es el mínimo? 6 6 entre 3, 2 Quedaría 2 por 2x menos 3 Más 6 entre 2, 3 Por 1 menos x Menor o igual que 2x Opero los paréntesis 2 por 2x, 4x Menos 6 Más 3, menos 3x Menor o igual que 2x ¿Eh? Verdad Menos mal que está aquí, si no Quedaría 4x menos 3x Menos 12x Menor o igual que 6 menos 3 Queda menos 11x Menor o igual que 3 Y ahora como tiro un menos delante Digo 11x Mayor o igual que menos 3 Y me queda Que x es mayor o igual Que menos 3 partido 11 Sería desde menos 3 partido 11 Incluido Hasta más infinito Sólo video Así que vamos ver Digo Gracias por ver el video.